Vicky Que bueno, mi hijo ¡Sí! ¡Oh! ¡Muchas! ¡Te adoro, Kiko! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué amable! Y hay que haberlo con la familia ¡Yo quiero mucho! ¡Oh! Un aplauso ¿Cómo diría Michael Jackson? ¿Y cómo iba la Kiko? ¿Y Michael? ¿Y Kiko? ¿Y Michael? ¿Kiko? Un aplauso A la gente que está con nosotros el día de hoy Y que se une a este homenaje a Kiko Roberto Gómez Bolagas ¡Esta era increíble! Muchísimas felicidades y hablando de familia